¿Alguna vez has estado en una situación frustrante en donde te encuentras en una conversación en inglés y simplemente se te olvida cómo decir alguna palabra o no has aprendido cómo decirla y te quedas callado? Si respondiste es que sí a esta pregunta, quédate a ver esta clase. Soy la maestra María Orozco, bienvenidos a mis clases de inglés. Hoy nos vamos a enfocar en este tipo de situaciones en donde estamos en conversaciones en inglés y de repente te quedas callado porque no sabes cómo decir lo que quieres decir en inglés o que sí lo sabes pero en el momento no te acuerdas y estás tratando de buscar en tu mente cómo es que debes responder. Cuando te sientas con este sentimiento de inseguridad te tengo noticias. Estas situaciones siempre pasan y no sólo a ti que estás empezando con el idioma sino también a los hablantes nativos. ¿Y qué crees? Sí, estas situaciones se estresan y son terribles. Por eso es que los nativos siempre tienen a la mano diferentes frases que los ayudan a salir de situaciones vergonzosas como estas y hoy te las voy a enseñar. Estas frases te ayudarán a quitar el estrés y la frustración y lo más importante a permitirte continuar con la conversación. Imaginemos que alguien te hace una pregunta en inglés y no tienes ni idea de lo que habla. Quizás nunca habías escuchado esa pregunta. Tal vez sientes que la dijo muy rápido y no la entendiste o simplemente no sabes qué significa. Primero sólo necesitas un poco de tiempo para pensar y tener tus pensamientos claros de las palabras correctas para responder. Entonces gana tiempo diciendo cualquiera de estas oraciones. Great question. Let me think about that for a moment. A ver repite conmigo. Great question. Let me think about that for a moment. Gran pregunta. Déjame pensarlo por un momento. ¿Otra oración puede ser? You know, I never thought about that. Let me think about it. Repitan después de mí. You know, I never thought about that. Let me think about it. ¿Otra más? You know, I'm not sure. Give me a second to think about it. ¿Repitan conmigo? Huh? You know, I'm not sure. Give me a second to think about it. Segunda manera de responder es respondiendo con otra pregunta. Imaginemos que estamos en una conversación en donde alguien nos pregunta su opinión sobre algún tema y no sabes qué decir al respecto. Puedes decirle así. You know, I don't know what I think about it. What about you? ¿Repitan después de mí? You know, I don't know what I think about it. What about you? ¿Otra más? I'm not sure. Let me think about it. But what do you think? Repitan después de mí. I'm not sure. Let me think about it. But what do you think? Cuando respondes a una pregunta con otra pregunta, le cedes la palabra a la persona que te está preguntando, obligándola a ella a continuar la conversación con su opinión. Y mientras, puedes pensar en tu respuesta. Pero debemos tener cuidado, ya que esta estrategia no siempre funciona en todo tipo de preguntas. Por ejemplo, si nos preguntan, what do you do? Que en español quiere decir, ¿a qué te dedicas? Obviamente, no puedes responder con el ejemplo anterior, porque tú sabes a qué te dedicas. Pero para este tipo de situaciones, te recomiendo aprender cómo responder a las preguntas más comunes sobre tu información personal. Bueno, continuando con el tema. Imaginemos que estamos en una conversación y las cosas van muy bien, hasta que se te presenta una palabra o expresión que no sabes decir o no te acuerdas en ese momento cómo decirla en inglés. Entonces, otra vez, para ganar tiempo de recordarla, podemos decir estas frases. Repite después de mí, oh my gosh, I totally lost what I wanted to say. Sorry. Give me a moment to think about it. Repite después de mí. Oh my gosh. I totally lost what I wanted to say. Sorry. Give me a moment to think about it. Give me a moment to think about it. Oh, my brain just froze. I lost what I wanted to say. Mi mente se quedó en blanco. Se me olvidó lo que quería decir. Otra más. Hmm. I can find the word that I want to use. Maybe you can help me if I explain it. Repite después de mí. Hmm. I can find the word that I want to use. Maybe you can help me if I explain it. No puedo encontrar la palabra indicada. Tal vez me puedas ayudar. Si te la explico. Luego intentarás explicarle de otra manera lo que quieres decir. Y así la otra persona te dirá cómo puedes decirla en inglés. Otras maneras que puedes decir son. Oh, I lost my train of thought. One moment. ¿Repitan después de mí? Oh. I lost my train of thought. One moment. Oh, se me olvidó lo que quería decir. Un momento. Y luego tratas de recordarlo. Otra forma. Oh, I lost the word. It's on the tip of my tongue. ¿Repitan después de mí? Oh. I lost the word. It's on the tip of my tongue. Oh, se me olvidó la palabra. La tengo en la punta de mi lengua. Otra más. Oh, I'm sorry. I forgot what I wanted to say. Hopefully it will come back to me in a moment. Oh, se me olvidó lo que quería decir. Espero acordarme en un rato. Vamos con otra. I think my brain just went dead. ¿Repitan conmigo? I think my brain just went dead. Creo que mi mente se quedó en blanco. Una más. I'm sorry. I just lost what I'm trying to say. ¿Repitan conmigo? I'm sorry. I just lost what I'm trying to say. Lo siento. Se me olvidó lo que quería decir. Ya si de plano no te acuerdas cómo decirlo o no quieres pedir ayuda, simplemente di, You know, it's not coming back to me, but let me continue. ¿Repitan después de mí? You know, it's not coming back to me, but let me continue. You know, I can't remember what I wanted to say. Maybe it will come back to me and I can talk about it later. But does anyone else want to answer the question? ¿Repitan después de mí? You know, I can't remember what I wanted to say. Maybe it will come back to me and I can talk about it later. But does anyone else want to answer the question? ¿Saben? No puedo recordar lo que quería decir. Tal vez me acuerde después y pueda hablar sobre ello. ¿Pero alguien más quiere responder la pregunta? O también podemos decir, Does anybody else have something to say? ¿Repitan conmigo? Does anybody else have something to say? O si quieres cambiar el tema directamente, solo dices, It's not coming back to me. Let's change the topic. ¿Repitan conmigo? It's not coming back to me. Let's change the topic. No me puedo acordar. Cambiemos el tema. O si de repente nos acordamos cómo decir lo que queríamos decir, Podemos decir, Oh, I just remember what I wanted to say earlier. ¿Repitan conmigo? Oh, I just remember. Oh, acabo de recordar lo que les quería decir hace un rato. Y continúes diciéndole con seguridad. En todo este tipo de situaciones, como puedes ver, Sales a flote exitosamente por el simplemente hecho de no quedarte callado Y siendo sincero. Y siendo sincero, y pues por supuesto, las personas lo entenderán perfectamente, Porque todos alguna vez en la vida hemos vivido situaciones similares, En donde no nos hemos sabido cómo responder a preguntas, Y no solo en el idioma nuevo que estamos aprendiendo, Sino en nuestro propio idioma. Espero que estos consejos te ayuden, Y no olvides ponerlos en práctica lo más pronto posible. Bueno, espero que no te hayas asustado por estas frases tan largas, Pero no te preocupes, ya sabes que aquí te dejo las anotaciones, Para que puedas entender las cuatro habilidades del idioma inglés, Que son hablarlo, escribirlo, comprenderlo y leerlo. Recordemos que el rojo es la pronunciación figurada en inglés, Y el azul es como se escribe en inglés. ¡Gracias! 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 Espero te haya gustado mucho esta clase. Si te gustó por favor regálame un like y compártelo con todas sus amistades que estén interesados a aprender el idioma inglés y al igual que tú.